Vivimos en una sociedad en la que la cirugía estética se ha normalizado tanto que las personas acuden al cirujano estético, plástico, reparador, pues para mejorar. También es verdad que hay muchas personas que se sienten acomplejadas o que tienen un pequeño defecto que necesitan corregir y que corrigen y que de hecho ya no les supone ningún tipo de problema o de trastorno. El problema ocurre cuando en realidad ese retoque o ese estar mejor se convierte en una especie de obsesión y al final acabamos yendo al cirujano plástico o al cirujano estético para que nos arregle cualquier cosita que no necesite ese tipo de arreglo. En ese caso es cuando los psicólogos tenemos que intervenir precisamente para no correr estos riesgos que son innecesarios en la salud de las personas. Pues yo fíjate que creo que en España hay grandísimos profesionales de la cirugía estética y que son referentes y que además a nivel internacional incluso son reclamados. Lo que sí que ocurre es que la imagen pasa de ser un valor que más allá de la estética tiene que ver con la propia inseguridad en el contexto en el que estamos y eso hace que se proliferen compañías o profesionales que de alguna forma lo están tratando de una forma menos profesional, vamos a decirlo de esa manera. ¿Cómo se puede regularizar? Bueno, pues los medios de comunicación como el vuestro yo creo que hay un papel mucho de responsabilidad, de prescribir sobre eso, pero al mismo tiempo el consumidor final lo que creo es que lo que tiene que hacer es informarse absolutamente y creo que estamos en una sociedad en la que entre todos tenemos que volver a atrapar los valores en general, que tienen que ver más con la seguridad personal al final que con la imagen. Hay muchos tipos de imágenes, la imagen de ese estereotipo estético perfecto pero hay gente que proyecta una seguridad personal que tiene que ver con el contexto en el que estamos, que es lo que yo creo que tenemos que trabajar más. La cirugía estética puede ser el mejor amigo y el peor enemigo de una persona. Buena información sobre los médicos que están capacitados, registrados y autorizados a hacerla, saber que se va a una operación que algunas veces es cirugía mayor y con estos elementos podremos aprovecharnos de ella, servirnos de ella y no ser víctimas de la cirugía. Pero no es una depilación, esa no más. Yo estoy convencida de que cada persona tiene algo bello. La belleza tiene muchísimas caras, todas valen. Y al final no es estrictamente necesario acudir a la cirugía plástica. Estamos obligándonos a unos tratamientos, a unas operaciones que son realmente invasivas y nos lo estamos tomando con muchísima ligereza. Es necesario informarse y es necesario regular la cirugía.